¿Qué pase de Kroos? Gol de Vinicius para el 1-0 del Real Madrid en el Alianza Arena. A los 23 minutos de juego, Toni Kroos asistió de forma espectacular a Vinicius Jr. para el 1-0 del Real Madrid sobre Bayern Múnich por la semifinal de ida de la Champions League. Rosa. Y el doblete de Vinicius fue de penalti. Rodrigo fue derribado dentro del área por Kim Minhae. Jamsi, Jamsi, Atelu, gol, 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 gol. Lo ha regalado y te ha avisado que te lo iba a regalar porque te estaba marcando el pase. Luego por eso en la celebración tú lo señalabas rápidamente a él. Sí, entrenamos muchos años juntos, ¿no? Entonces ya conozco muy bien a Toni y él a mí. Y me alegro muchísimo de poder marcar dos goles. Y ahora toca hacer una noche mágica en casa. Te termino porque ha sido importante ese gol del penalti. Cuando peor estaban las cosas precisamente, habéis vuelto a dar un paso al frente con esa jugada que generas tú con el penalti y con el gol. Claro, en esta competición es importante no perder. Y estamos aquí porque no hemos perdido todavía. Entonces tenemos que seguir para hacer grandes cosas y llevar a Madrid donde se merece que en la final.